Hola, Daniela Julián, buenas tardes. Bueno, acaba de terminar el plenario de las comisiones acá en el Senado. Han establecido que se va a hacer un cuarto intermedio. Todavía no escuchamos fecha hasta qué momento es ese cuarto intermedio. Lo cierto es que esta reunión había empezado a las 3 de la tarde y son casi las 7 de la tarde, no consiguieron las firmas para obtener el dictamen que el oficialismo pretendía tener en la tarde de hoy, que incluso desde la mañana viene ya haciendo circular un borrador con las modificaciones que estaban dispuestas para que este dictamen salga, pero las firmas no están, el gobierno no consiguió la cantidad de firmas necesarias para que termine la discusión en las comisiones y es por eso que se establece este cuarto intermedio a partir de ahora, no sabremos si hasta la semana que viene o si se va a retomar la discusión en las próximas horas. Para resaltar, el dictamen del gobierno, el texto que hacía circular, obtuvo algunas de las firmas que ya estaba previsto que tuvieran, bueno, por supuesto las de la Libertad Avanza y los bloques más dialoguistas, algunos senadores del radicalismo también. Acá me doy vuelta porque están saliendo ya algunos de los senadores de este plenario para ver si podemos conversar con ellos, pero ya adelantó el senador Martín Lustó que va a presentar un dictamen aparte, se especulaba mucho con su posición hoy durante la reunión de comisiones, estaba enfermo, finalmente vino, se hizo presente con un barbijo, habló también de la dieta de los senadores, planteó que cobraran lo mismo que un director de escuela y en cuanto a lo que tiene que ver con la ley base, sí adelantó que va a presentar un dictamen propio que ya varios senadores del radicalismo adelantaron que no lo van a acompañar, que van a votar en disidencia el dictamen del oficialismo. Si les parece ahora cuando salga alguno de los senadores, conversamos con ellos para ver cómo sigue, porque ahora estamos en cuarto intermedio. Sí, sí, marquemos.